Ante la ola de delincuencia y asesinatos de universitarios, agentes municipales y personal de seguridad ciudadana, en colaboración con la Policía Nacional, reforzó la protección a jóvenes estudiantes de las universidades públicas y privadas de Trujillo. 200 agentes en camioneta, en motocicleta o a pie, que le corresponde al turno, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y en la noche solamente tenemos el apoyo de 52 camionetas para circular y prestar las garantías de atención a toda la comunidad durante las 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿La Policía Nacional cómo va a apoyar? Mire, nosotros tenemos el decreto supremo que obliga, de carácter obligatorio, el apoyo del patrullaje integrado. El año pasado teníamos 9 policías por cada comisaría, van a decir la Noria, Ayacucho y el Alambre. En la actualidad tenemos dos por Ayacucho, uno por el Alambre y uno por la Noria. Comprenderán que con ese personal es completamente insuficiente poder atender y darle legalidad y prioridad a las intervenciones donde la gente muchas veces es amenazado con armas de fuego o con armas blancas. Esto como parte del Plan de Seguridad Integral de Prevención en Universidades, que consisten en acciones de prevención, vigilancia y control y protección durante el ingreso y salida de los universitarios. De transcurso de la semana, Fernando Armas, que ustedes lo han visto llegar, se ha entrevistado con los señores rectores, muchos de ellos por sus ocupaciones no nos pueden atender, pero hemos conversado con los jefes de seguridad, en el caso de la Universidad Nacional, con el señor secretario general, a fin de recibir sus sugerencias, algunas coordinaciones de manera preventiva en la cual nosotros podamos apoyarlos y brindarles las facilidades del caso. ¿Con qué frecuencia, gerente, se dan, por ejemplo, los actos ilícitos alrededor o las afueras de los universitarios? Alrededor, generalmente hay muy poco, tal vez por la presencia tanto de personal policial o la presencia de los agentes de seguridad ciudadana. Los robos prácticamente se dan a inmediaciones de las zonas alejadas del lugar. Hay que indicar que para esta medida se han dispuesto motocicletas, patrulleros, vehículos de rescate y agentes caninos de la BRICAM para completar sus labores. A través de intervenciones se espera también detectar, identificar y reducir a los asaltantes, así como a microcomercializadores de droga y de literatura pornográfica.